En este ejercicio vamos a trabajar el sistema ritmométrico en la música. Hoy vamos a aproximarnos hacia la comprensión de la lectura musical y, por qué no, la escritura musical también. Para eso necesitamos unas figuras, unos códigos. Ya hemos visto que en nuestro sistema musical tenemos fundamentalmente siete figuras de duración del sonido. Acá están, se las voy a mostrar nuevamente. La redonda, la blanca, la negra, la corchea, la semicorchea, la fusa y la semifusa. Esas son las siete figuras de duración del sonido que se utilizan para escribir la música que estamos estudiando. De esas siete figuras vamos a estudiar por ahora solo tres. Eso quiere decir que cada vez que estas figuras aparezcan y suenen, vamos a llamarles valores positivos. Y cada vez que aparezcan los silencios y no suene el sonido, vamos a llamarles valores negativos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de reconocer, de identificar, de decodificar cómo suenan estas figuras. Y también, pues, cómo se escriben en las formas musicales que estamos estudiando. En este caso, seguimos con la llamada marcha o el sistema marcha que estamos estudiando en compás de dos cuartos. Antes de empezar a abordar esta figuración, les voy a compartir unas recomendaciones metodológicas de cómo facilitar la lectura musical. Estas figuras que ven acá, las negras, vamos a asociarlas con el lenguaje oral. Eso quiere decir que cada vez que veamos esta figura negra, vamos a asociarla con una palabra monosílaba. En español, las palabras monosílabas, por ejemplo, voy a mencionar unas. Sol, mar, tren, luz, pez, etc. Pero estas palabras no están relacionadas con la motricidad. La pedagogía musical nos recomienda conjugar el verbo ir en primera persona. Ese es un verbo irregular. Entonces, vamos a conjugarlo como yo voy. Entonces, cada vez que veamos esta figura, como si fuese un pulso, vamos a mencionar la palabra voy, 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 voy. Pero, pues, como les estoy explicando, vamos a tratar de entonarla. Ahora, vamos a trabajar unos ejercicios sistematizados en compás de dos cuartos. Esto, les recuerdo, son ejercicios preparatorios para la lectoescritura musical convencional. Estamos en el compás de dos cuartos, como pueden ver. Y vamos a utilizar en un principio la figura negra. Aquí pueden apreciar que hay cuatro compases en cada sistema. Les voy a compartir 42 ejercicios, tanto en formato PDF, que se los comparto en sus carpetas del material de estudio, como acá, que vamos a hacer un ejercicio práctico. Entonces, miren, este es el primer compás, aquí está el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. Aquí aprecian doble punto, doble barra y dos puntos, ¿no? Y acá también lo pueden apreciar, doble barra y dos puntos. Eso quiere decir que se repiten, o sea, que esos cuatro compases se repiten para no volver a escribir otros cuatro compases. Entonces, repetimos ese fragmento de cuatro compases. El ejercicio que vamos a trabajar consiste fundamentalmente en, bueno, vamos a trabajar varios asuntos. Uno, pues, la lectura musical, ¿no? Otro, vamos a iniciarnos en el solfeo entonado. Aunque este ejercicio está más planteado para trabajar lo ritmométrico, pero vamos a comenzar a cantar solamente con esta nota, sol. Estamos en clave de sol, en segunda línea, y esta nota aquí es sol, en segunda línea. Si usted toma su guitarra y toca la tercera cuerda al aire, por ejemplo, acá escuchen... Sol, 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 sol. O las damas también pueden tocar en la primera cuerda pisada en el tercer espacio. Esa nota allí es un sol agudo para las damas. Pero, por ahora, pues, podemos trabajar con base en ese sonido sol, con la tercera cuerda pulsada al aire. Sol, sol. Sol, bien. Entonces, ya usted tiene ese sonido. Sol, sol. En primer lugar, escúchelo. Escuche los cuatro compases como suenan aquí en el computador. Y la segunda vez, trate de seguirlos con un pulso basado sobre 60 pulsaciones por minuto. Miren acá, yo entro a tempo, y acá encontramos 60 pulsaciones por minuto, BPM. Bueno, entonces, ese es un tempo, pues, sugerido para estos ejercicios. Por ahora, repito, vamos a trabajar es la lectura y el solfeo, con una sola nota, con la nota, la altura, sol. Entonces, cada ejercicio de los 42 que les voy a compartir, vamos a hacerlo. Primero, suena el ejercicio, y luego, al repetirlo, nosotros lo seguimos, pero entonado. Ejercicio número uno. Un, dos, y. Y, segundo compás, tercero, cuarto. Ahora leemos, y. Sol, 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 sol. Bien, ahora pasamos al segundo compás. Obsérvenlo acá. Miren el silencio de negra que les había mencionado. Este es el silencio de negra. Eso quiere decir que esta figura suena, está negra, pero acá, en este silencio, pues, encontramos un valor negativo. O sea que, el pulso continúa, pero no decimos sol. Entonces, escuchamos, y la segunda vez, repetimos con la nota, sol. Y dice así. Segundo compás. Ahora, leemos, sol, un, sol, un, sol, un. Ahora, seguimos en el sistema tres, y encontramos, en un principio, un silencio de negra y una negra. Recordemos que, en un compás de dos cuartos, el primer tiempo, ese es un tiempo acentuado, un acento métrico, es fuerte. Y el segundo es un tiempo débil. En este caso, vamos a comenzar con un valor negativo, es decir, un silencio de negra y una negra. Escuchemos cómo nos va a sonar, y luego procedemos a entonar. Ejercicio número tres. Dice así. Ahora, seguimos nosotros. Sol, un, sol, un, sol, un, sol, un, sol. Seguimos con el ejercicio número cuatro. Observen acá, hay dos negras. Y, en el siguiente compás, hay dos silencios de negra. Eso quiere decir que, en ese compás, vamos a contar los pulsos, más no vamos a emitir sonidos positivos. Bueno, entonces, en el sistema cuatro, esto va a sonar así. Segundo compás, seguimos al tercero. Ahora nosotros vamos a cantar. Sol, sol, un, dos. 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 Sol, un, dos. Gracias.